Grandes noticias que nos llegan desde Estados Unidos, pero malas noticias para Gary Gensler. Vamos a ver en este vídeo qué es lo que ha pasado en los Estados Unidos. Problema geopolítico, problemas que estamos teniendo en Estados Unidos gracias a las malas decisiones de la SEC de Gary Gensler. Lo primero, nos han gastado una broma el Día de los Inocentes. Tom Emmer, congresista estadounidense, dice La SEC está mejor con Gary Gensler al mando, pero como hemos dicho, nos ha gastado esta inocentada, esta broma en el Día de los Inocentes, que fue justamente ayer. Y bueno, pues aquí tenemos lo importante. Fijaros en lo siguiente, dice la frenética y partidista agenda de reglamentación del presidente Gensler en la SEC ha amenazado la salud de los mercados de capitales estadounidenses y resalta la necesidad de una reforma institucional específica. Y creo que esto es importante porque podríamos estar hablando de la destitución o el despido de Gary Gensler, ¿de acuerdo? Porque no está velando por la seguridad o, sí, bueno, la seguridad de los consumidores, sino que más bien está siendo caprichoso y está viendo sus propios intereses. ¿Vale? Entonces, aquí lo tenéis claramente en pantalla. No hemos encontrado traducción para, bueno, más bien traducción con la inteligencia artificial para escuchar este vídeo, pero lo resume en este párrafo que es muy importante. Lo repito, según lo que dice en este vídeo, dice la frenética y partidista agenda de reglamentación del presidente Gensler en la SEC ha amenazado la salud de los mercados de capitales estadounidenses. Es decir, que está afectando al mercado de bolsa de valores y también al mercado de criptomonedas. Y resalta la necesidad, ¿vale? O sea, es necesario, es necesaria una reforma institucional específica en los Estados Unidos. Así que, hold XRP porque podríamos ver en cualquier momento el despido de Gary Gensler de la SEC y la puesta en marcha de una regulación y con ella pues traeremos beneficios para XRP también, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque ahora que va a venir después Donald Trump, que es lo más seguro en noviembre de este año 2024 en esas elecciones estadounidenses, hay mucha papeleta de que al final va a ser elegido Donald Trump como presidente y Donald Trump pues yo diría que casi el 90% que va a cambiar muchas cosas en los Estados Unidos y no va a estar Gary Gensler en la presidencia de la SEC, con lo cual pues sería una noticia muy buena. Entonces Gary Gensler desde aquí está temblando porque sabe que se puede acabar el chollo en cualquier momento. Ahora bien, vamos a escuchar también este vídeo de Forbes, ¿vale? Forbes ha publicado, bueno, en su YouTube oficial, ¿vale? Pues este vídeo completo, pero tenemos este cacho solo. Dice, XRP es el zombie oficial blockchain según la red Forbes for Fools. Vamos a ver, vamos a escuchar este vídeo, ¿de acuerdo? Importante para también, para entender la importancia que tiene XRP. Os pongo el vídeo. El más grande que vimos fue Riven Labs, que tiene una tesorería o alrededor de 26.000 millones de dólares en un token llamado XRP mantenido en custodia que está disponible en los próximos años y que podrá vender en el mercado, como le plazca. Así que estas empresas nunca tendrán que ir, o estas fundaciones o estos proyectos, nunca más tendrán que ir a los mercados minoristas o a cualquier lugar para pedir más dinero. Tienen más dinero del que probablemente podrían gastar en toda su vida. Así que pueden seguir persistiendo, enviando actualizaciones y publicando comunicados de prensa sin ganar terreno. Por eso los llamamos zombies blockchain. Entonces, chicos, lo que queremos decir, lo que quiere decir más bien él, es que XRP no hace falta, no necesita del dinero retail, el dinero de los minoristas, para conseguir esa liquidez, ¿de acuerdo? Porque ya las instituciones compran XRP, ¿de acuerdo? Y ahora mismo estamos siendo suprimidos porque hay una demanda en curso y la propia SEC conoce la importancia de XRP dentro del sector financiero. Por eso, pues no quieren todavía soltar al token de XRP. Os voy a poner este vídeo, ¿vale? Que lo vamos a traducir, ahora mismo antes no me dejaba, pero ahora sí vamos a poder traducirlo. Quiero que lo escuchéis para que entendáis también lo que dice ella, ¿vale? Sobre la política de Estados Unidos, porque esto es muy importante. RIPER está ubicado en los Estados Unidos y nos interesa saber todo sobre la política o la regulación en los Estados Unidos. Os voy a poner este vídeo. Son cinco minutos, vamos a escuchar un trozo solo y ahora continuamos con nuestro vídeo. Quiero agradecerles a todos por unirse a la audiencia de hoy, donde abordaremos ejemplos claros de extralimitación regulatoria en la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC. La SEC. El enfoque regulatorio agresivo y oneroso de la SEC revela la necesidad urgente de reformas sensatas en una agencia responsable de proteger a los inversores, mantener mercados justos, ordenados y eficientes y facilitar la formación de capital. Esta audiencia trata específicamente de examinar la necesidad de una reforma, una reforma, bajo un presidente de la SEC, republicano o demócrata, pero una reforma en la SEC. Lo ha dicho muy claro, reforma en la SEC es lo que se necesita, ¿vale? Esto es importante porque lo que está diciendo es, no queremos a Gary Gensler, queremos una persona que sea más competente y que pueda hacer las cosas mejor que el propio Gary Gensler. La frenética y partidista agenda de reglamentación del presidente Gensler en la SEC ha amenazado la salud de Estados Unidos. Mercados de capitales y destaja la necesidad de una reforma institucional específica. La audiencia de hoy explorará las consecuencias negativas de la elaboración de reglas basadas en supuestos teóricos en lugar de impactos en el mundo real y la alarmante ausencia de aportes de las partes interesadas y de análisis significativos de costo-beneficio durante el proceso de elaboración de reglas. Ninguno de los temas tratados hoy debería sorprender a nadie que haya prestado atención a la SEC bajo la presidencia de Gensler. Asimismo, cada una de nuestras reformas propuestas es específica y práctica. Mejorarán la agencia de 90 años, no la reformarán. No eliminarán las protecciones. Bueno, vamos a dejar aquí el vídeo, ¿de acuerdo? Simplemente, pues, lo que ha dicho es claro, es obvio, ¿no? Que la SEC, pues, no está velando por la seguridad de los consumidores dentro de Estados Unidos, o sea, que decir, los inversores minoristas. Y esta nueva noticia dice Estamos entrando en una fase crítica de adopción de MICA. La ley MICA es la ley que regula las criptomonedas, el uso y comercio en los Estados Unidos de las criptomonedas. Desde finales de este año, 2024, hasta el 2025. ESMA ha emitido una carta del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, que es el COFIN, y una declaración para los proveedores de servicios de criptoactivos y a las autoridades nacionales competentes para fomentar los preparativos para una transición sin problemas a MICA. MICA es muy importante también comprenderla porque a partir del año que viene entra ya en juego y es la regulación de las criptomonedas en los Estados Unidos. Al fin y al cabo, todo lo que va girando en torno al token de XRP como la regulación es importantísimo. Por eso muchas veces hablamos sobre la regulación en los Estados Unidos y también hablamos sobre la regulación en Europa porque Europa es una brutalidad de mercado, ¿no? Un mercado muy extenso, muchos países, muchas instituciones que están involucradas, grandes instituciones que están involucradas con los pagos, así que es otra región, ¿no? Que tendrá que explotar bien Ripple. Y claro, tendrá que hacerlo cumpliendo con su obligación, que es la obligación de cumplir con la regulación, con la ley vigente en cada continente o en cada país. Así que nada, chicos, espero que hasta el vídeo os haya gustado. Dejad vuestro like y hasta el próximo vídeo.